¿Se puede considerar un fracaso? No, 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 es un fracaso, no se puede considerar, es un fracaso. Totalmente no dependimos de lo que era nuestro, que era el título de Copa, hay que asumir las responsabilidades y yo como director deportivo soy el primer número. Ricardo, en ese sentido, le preguntamos a Pedro si sentía el respaldo. ¿Hay el respaldo de aquí al final del programa técnico? Por supuesto, todos estamos en evaluación. Me califica presidente, por supuesto, para eso me trajeron. Yo tengo que evaluar el trabajo del cuerpo técnico, de los jugadores. El armado me parece que es muy un planeado en cantidad y calidad. Se han traído recursos importantes, tenemos que asumir la responsabilidad, por supuesto, de la inversión que se ha hecho. Creo que el torneo pasado, el torneo pasado fue muy bueno. Se ganó la Copa, ganamos un torneo sub-15, hace mucho tiempo que no se había ganado. Y hubo muchas cosas buenas, hoy empezamos muy mal el torneo, en la liga, pero afortunadamente estamos a tiempo, estamos muy cerca de hacer una calificación. Tenemos un partido el viernes, tenemos que ganar su sí, para meternos ahí arriba. Y cumplir con los objetivos que nos hemos plazado. Estamos en tiempo, ya perdimos uno, vamos por dos. Ricardo, hablaba en conferencia frente a Pedro del llamado síndrome del fracaso, que se refiere a que los equipos que pierden una final no clasifican a la siguiente lejilla en un 60%. ¿Crees que eso le está pasando? No, no, no he dicho muchas veces. Pretextos te puedo poner 40, muy fácil. Como dijo Pedro, cinco de los ocho equipos clasificados están fuerte. Pero la gente de Cruz Azul no podemos ni pedirle paciencia, ni poner pretextos. No hay pretextos que valga. Es muy importante, ponemos las pilas. La gente, principalmente Cruz Azul, quiere la liga. Y ese es el gran reto que tenemos. Ya ganamos la Copa, pero ahora ya la dejamos ir. Entonces no la defendimos a muerte, tenemos que ir al otro objetivo. Nos queda tiempo, espacio para conseguir los puntos necesarios, para clasificarnos, que es una obligación en esta discusión. Tenemos que ir a pelear al título. ¿Cómo asimilas? ¿Cómo analizaste que la afición se alejó de hoy 3.000 personas? ¿Por qué regresó el torneo pasado? ¿Por qué estuvo con nosotros? Fue el equipo creo que más, yo sé, uno de los que más gente metió. Porque se dieron los resultados. Es evidente. Entonces la contestación es implícita. ¿Pero qué es el que le ha faltado un poco al equipo? Yo creo, vaya, repito, no voy a poner pretextos, pero lo platicamos. Tenemos muy buena comunicación, tenemos un buen ambiente de trabajo, un buen entorno, que por lo menos internamente estamos blindados, sabemos lo que queremos, y vamos a trabajar fuerte por ello. Estamos a tiempo. Ricardo, y por último, ¿sientes que por ahí lo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!